¡Suscríbete! Ay, ¿cómo se llamaba? Ay. Dumbledore. ¡Ahí está! Y él se olvidaba. O sea, se olvidaba la película que acababa de ver. Terrible. Aparte de fan de Harry Potter, me leí todos los libros. ¿De qué casa soy? Dejen en los comentarios a ver de qué casa soy. No tenía nada que ver con el video, pero quería que adivinaran de qué casa soy. Les doy unos segundos. Unos segundos para escribir de qué casa soy. 3, 2, 1. Claramente soy de la mejor casa Revenclaw, señores. Soy de Revenclaw. Así que vengo de ver esa peli. ¿Qué les parece a ustedes? La volvería a ver. La respuesta es sí. Me encantó. La respuesta es no sé. Me quedaron como un par de cositas raras. Véanla. Y después me comentan. Yo soy re fan de Harry. De hecho, o sea, mis aritos. ¿Por qué no están las luces? La gata mala de mi amiga en la casa en la que estoy parando me las rompió todas. Ay, tengo ganas de... Ay, ¡héchenla así! Saben que se tienen que suscribir. Dejan un comentario, un me gusta, un corazón y todo lo que les pido siempre que me ayuda. Un montón. También pueden seguirme en mi Instagram. Que es jolabadokey. No subo historias, quejas, música, covers, reel, etc. Como mi día a día. Y también en mi TikTok. Que es jolabadokey. Que subo un TikTok o dos TikTok por día. Vayanme a consumir ahí. Estoy haciendo mucho contenido ahí. Que es súper variado. Así que, chúmenme. Pero antes de hacer todas estas cosas, ¿saben que tienen que ponerse un stop? Una pausa y hacerse su joel moment de la semana. Que en mi caso es café frío. Nada más, simple. Mi taza de Ariel. ¿La usé una vez? No sé. Vamos, una de mis tazas que me compré allá en Disney. A-C-M-R ¿Se habrá escuchado eso? Nunca entendí cómo es el ASMR. ¿Cómo se editan los ASMR? Ah, se pone un canal de ASMR. Estoy como así, como un montón de cosas. Entiéndanme. Me estoy por mover a Córdoba en 10 días. Me voy a mi provincia nuevamente. Es todo un cambio. Es toda una cosa nueva. Es dejar 12 años de Buenos Aires. Entiéndanme que esté así. ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a hacer un video que me pidieron un montón. Que es analizando a Dana Paola en Elite. Tercera temporada. Tengo muchas ganas de hacerlo. Porque la verdad es que a mí me gusta mucho hacer esto. Lo hice con Dana Paola en Elite. Uno, dos. Y ahora tres. Lo hice con Rebelde y Rebelde Way. Ah, cuando la hacían declarar. ¿Le tiraste una copa encima? Sí. ¿Vieron que primero hace sí? Muy bien. No sé si esto será decisión de dirección o decisión de ella misma. Ella hace sí. Como si estuviera buscando respaldos a los costados. ¿Entiendes? Muy bien. Y al menos dos personas han declarado que te vieron entrar en el baño. Con el cuello de la botella en la mano. ¿Fuiste tú? Vuelve a hacer lo mismo. Hacemos más de lo que a ambas nos gustaría, Lucrecia. Y creo que me estás mintiendo. Dime la verdad. Terrible. Terrible la cantidad de caras que está haciendo. La cantidad de gestos. Cómo por dentro le va haciendo que el personaje recopile un montón de imágenes y de sentimientos y de estados y de cosas. Y ella lo va generando. Algo que es súper importante en actuación y que es súper importante a lo que sea escenario o lo que sea audiovisual. Es escuchar al compañero o a la compañera. Es ser súper consciente de lo que nos está diciendo la otra persona. Porque yo puedo decir mi texto. Sí. No. Ajá. Pero si no uso a quien me lo está diciendo y si no creo ese lazo, es medio complejo. Y ella acá está usando cada palabra que ella le está diciendo. Mira que nos conocemos hace mucho más de lo que querríamos. Pa, pa, pa. Está repinchando. Y ella está. Piensa, piensa, busca, busca. Trata de hilar formación. Y se lo vemos en los gestos. Se lo vemos en la mirada. También corporalmente está súper quieta y súper tranquila. Porque también es una situación media del mal. Porque ella sabe que lo hizo. Lo está resolviendo muy bien como actriz. Estoy así porque yo vi quién lo mató. ¿Ven? Y acá se lo dice. Moviendo las manos. Y se lo dice y... Te lo desvío para otro lado. Ahora, todas las cosas anteriores que hice. De mirar, de tocar, de pensar. No lo hice porque fui yo quien lo hizo. Fue porque lo hizo tal. Muy bien. Repito, no sé si es decisión de ella o de dirección. Pero está muy bien ella en esta escena. Muy bien. Muy bien. Mira, mira, observa. Sigue juntando información. Sigue cargándose. No sé. No, no sé. No, no. ¿Qué ha pasado esta noche, Lucrecia? Nunca antes te había visto así. Y no me creo que esté estando afectada por lo de Polo. Vosotros ni siquiera erais amigos. ¿Ven cómo cambia la música? Eso es genial porque ahí va a estar cambiando la música. Nos ayuda. Está dando un clímax. Está haciendo que nos metamos ahí. Y ella está haciendo también un cambio en los gestos. Como si le importara a esta persona. Nos está queriendo hacer creer que... No éramos tan amigos, pero él me importaba. ¿Y qué va a saber usted? ¿Vos no siguieras a mi amigo? A pesar de todo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que ella ahora hace un cambio. Hace un giro. Agarra la interpretación. Y la da vuelta. Y empieza a querer hacerle creer a ella que hicieron amigos. Que sí se querían. Que a ella sí le importa. Y esta actitud sospechosa que no quiero contar. Mira un costado. Mira el otro. Revolve los ojos. Ahora no. Ahora está hablándole directamente a ella. Le hizo foco en los ojos. Está conectando para que esta otra persona le crea. Y hizo un cambio. Hizo un matiz. Excelente. Todos somos amigos. Una familia más bien. Una familia más bien. Eso fue. Y puede que no nos digamos te quiero todos los días. Pero usted no tiene ni puta idea de todo lo que he pasado yo con esta gente. Que genial. Que genial. Es súper importante en la actuación. Que usemos las imágenes. Así que como intérpretes busquemos imágenes como el personaje. Y que podamos agarrarlas. Para poder hacer una actuación real. Pero sí. Y no que quede desde la forma y desde la afuera. Y ella lo está haciendo. Ella está buscando imágenes. Debe estar buscando momentos en los cuales estaba con él. Se conectaban y jugaban. Capaz las está inventando para que ella le crea. O capaz ella como actriz se las está inventando para que ese discurso se vea real. Que acá no nos tenemos que olvidar. Que acá ella está actuando. Que actúa. Porque acá Lucrecia está actuando. Que a esta persona le importaba. Entonces es un actuar de que actúo. Es más difícil. Año tras año. Y lo que nos queda de vida. Qué buena que es. Si estoy así. Es porque me arde el alma. De saber. Que los seres humanos más increíbles que he conocido. Vuelvan a pasar por toda esta mierda. Se vuelven a enojar. Ya pasaron esto. Ya lo vivieron. Es algo que sucedió. Esto como personaje. Ahí ya está como volviendo a traer las cosas que sucedieron en otros momentos. Entonces le molesta. Muestra que le molesta. Volver a vivir todo esto. El que los interroguen. Y que les digan quién fue el culpable. Quién no. Y los van a mirar en la escuela. Que quién fue. Entonces acá está demostrando. Esto me rompe soberanamente. ¿Cómo fue con Marina? La nombre Marina. Lo que dije antes. Porque no se lo merecen. Si estoy llorando. Se me quiebra la voz. Y no sé qué hacer. Es porque. I have feelings bitch. Y acá sus amigos se ríen como diciendo. La diste. Pero yo no lo hice. Hermoso. ¿Qué decir de este monologazo? Hubieron matices. Hubieron diferentes colores. Porque es lo que yo siempre digo. Una cosa es que yo me meta en estar enojado. Estar contento. Estar feliz. Pero dentro de esos estados. Hay diferentes colores. Fue, nadó, buceó. Muy lindo. Tiene el personaje súper claro. No solamente eso. Sino que tiene su objetivo claro. Excelente. Esta escena es terrible. Terrible. Si le dije que viniera fue porque su madre no le coja el teléfono. No me importa. Que deje de aprovecharse de mi hija. Yo también soy tu hijo. Tú eres el degenerado que se aprovechó de una menor. Hasta ahora me he querido involucrar a la policía. Pero se acabó. Hasta lo que existe es un delito. Y lo vas a hacer. Ya no da más ella acá. El personaje ya necesita vomitar. Necesita hablar. Es muy bueno esto. Esta escena. Estoy siendo muy civilizado. Ni noruego, Grecia. Cualquier otro no hubiera arrancado una cabeza al saber que abusó de su hija. Valerio no abusó de mí. ¿Qué? ¿Ok? Eres una cría. Sí, él también. Te tiene comiendo la palma de su mano. No sabes lo que dices, niña. Sé perfectamente lo que estoy diciendo, papá. Nadie me ha obligado a hacer absolutamente nada. Nunca. Nunca. Si follé con Valerio fue porque le necesitaba. Piel de gallina. Vemos lo mismo. Vemos como el trabajo interno que ella hace. La extrospección. Desde el personaje siempre. Hablo del personaje. No es desde Dana. Es desde Dana actriz. No es desde Dana persona. Cómo va de a poco tirando textos que tiene. Que primero son cortos. Pero en su mirada dice un montón. La carga es muy grande. Entonces ella intenta. Ella va escuchando que el padre lo va a meter en cana. Le va a hacer un montón de cosas. Y ella tiene miedo. Quiere enfrentar. Pero a su vez también se entiende culpa. Porque el otro va a apagar los platos rotos. Y la Lucrecia de la tercera temporada no es la de la uno. Que no le interesaría. Esta Lucrecia muestra sentimientos. No es fácil para ella. Entonces va de a poco. Y se lo termina tirando. Con llanto en los ojos. Le vemos. Bolsas que tiene. Como yo. Igual. Haber estado llorando y estar muy mal. Eso también ayuda. La música al fondo obviamente también. Muy bueno. Y no aguantaba más. Y se lo tiró. Y ahora ella tiene que bancarse los platos rotos. Deseada más que nada en este mundo. El amor no es un crimen. Y él no es un criminal. Y yo no soy tu hija perfecta. ¿Qué? Qué bien. Y la niña inocente que crece. Te quedas en una multa. Tú no lo querías ver. Y a mí no me convenía que lo vieras. Yo sí. Ay, le caen las lágrimas. Ya está. Muy bien. Está rejugada y aceptó. Pues a partir de ahora vamos a empezar a vivir como tal. Legalmente hasta que cumplas los 18. Tengo la obligación de proporcionarte techo comida. Pero nada más. Olvídate del dinero, el lujo, los trajes y las universidades caras. ¿Qué dices? Que ya eres una adulta. Se dio cuenta que le pegó la decisión y lo que le pasó. Y ahora como de enojo y la molestia, se pone mal. Y le vemos como todos los gestos y todas las cosas que le pasan y los cambios. Todo lo que el personaje siente. De fui sincera, dije el amor que siento por él. Me la jugué, pero si ves ahora pierdo todo. Y entonces ¿qué hago? Vemos todas esas ideas, esas emociones y sentimientos que al personaje le van pasando. Y vemos como van jugando en su cabeza. Me encantó. Impecable también esta escena. ¿Qué más decir? Claramente quiero que me dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si vieron lo que vi yo o no. Si estas escenas les coparon o no. Quiero que me digan también que otras escenas hay interesantes. Que me dejen los links para que yo las pueda chusemear y las pueda buscar también. Para que yo pueda seguir analizando otras escenas junto con las que me quedaron que no termine. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan y qué creen con respecto a las escenas que vimos. Todo lo que quieran. Déjenme en los comentarios que los quiero leer para que chateemos un poquito ahí. Saben que me pueden seguir en mi Instagram que es joelavadokey. Y también en mi TikTok que es joelavadokey. Síganme en mis redes para que tengan un Joel por rato y por mucho. Obviamente también suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y todo lo que les pido siempre. Me ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco un montón. Hagan lo que aman, que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.